Pero y hablando del más vivito de los tres, cuando hace todas estas, algunas travesuras, algunas que no lo son, pero que a la prensa siempre le llaman la atención, ¿usted qué siente como padre? No, sí me duele, sí me duele porque yo no soy un santo, yo soy peor que él, él es mi aprendiz. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Hubo una ocasión en que fue a Miami y andó en un alberque, lo retrataron, y le llamé la atención, le dije, oye, pues, si no te parece que el, eso es su trabajo de los paparazzis y de los gentes que se dedican a estos programas, si no te parece, pues, no hagas esas idioteses de ir a bañarte a Miami con una vieja. Se puede hacer todo con discreción, no para hacer, para tener una aventura, por lo como se le llame, este, no hace falta a andarlo pregulando. O sea, que le ha dado sus buenos jalones de orejas a Alejandro. Sí, sí. ¿Y él qué dice cuando usted...? Pues, no jalones, porque yo nunca, en mi vida, le he dado ni siquiera una cachetada a mis hijos. Pero, ¿y cuando le habla así fuerte a Alejandro, él qué le dice? No, él tiene un carácter muy parecido a mí, y chocamos, chocamos, la verdad, chocamos. Pero de sus tres hijos, y yo soy madre de tres, pero le voy a hacer esta pregunta, ¿hay alguno favorito? No, no, Giselle, los hijos se quieren por igual, no es preferencia, es el que está más al pendiente, porque cuando tú eres hijo, estás al pendiente de tus padres, y cuando no eres padre, quieres que los hijos estén al pendiente de ti. Entonces, este, Alejandro, pues, anda siempre trabajando igual que yo. Vicente anda con sus cosas del show de caballos y todo eso. Y Gerardo, como es el que no canta, no es que sea el preferido, es que es el que está aquí, al pendiente, porque tiene su rancho también acá, de él, de él, este, aquí tiene su negocio de la arena, entonces, él está al pendiente aquí, y siempre viene, siempre come conmigo, a las dos de la tarde está comiendo conmigo. Es un poco, entonces, el más apegado. No es el que más me quiere, ni el que más quiera yo, es el que está más apegado, y el que es una miel cariñoso, es mi cero. Hace 18 años, Vicente reconoció como hijo suyo a Rodrigo, producto de un desliz con la actriz Patricia Rivera.